Hola chicos, ¿qué tal? No, no voy a dar el telediario. Hoy os vengo a presentar aquí un nuevo producto de la marca SM Model Vau, que la verdad me está haciendo de vital ayuda y me está gustando mucho, así que os traigo esta nueva herramienta que creo que a más de uno os interesará. Se trata de este sensor de telemetría de la marca SM Model Vau, es el Unisense E, vamos a abrirlo aquí, ¿qué nos incluye? Nos incluye por un lado el sensor de telemetría, este cable que se lo quité y ahora os diré por qué, y por otro lado el USB para conectarlo en el ordenador. Ahora os voy a explicar un poquito todo, pues nos trae las instrucciones, vienen en alemán, así que a menos que sepáis alemán, os dejaré en el link aquí abajo el manual en inglés. Así que, venga, vamos a echarle un vistacito al sensor. Tenemos por aquí un cable que irá al trifásico del motor, después lo vamos a ver colocado en el avión y veréis que es muy fácil de conectar. Este cable que iría al trifásico del motor, que es el de las revoluciones. Por otro lado tenemos positivo y negativo, que irán al ESC o a la batería, como veáis. Y por el otro lado iría este cable conectado en el puerto de telemetría de vuestra emisora, en mi caso como utilizo Futaba, va en el S-Bus 2. Ahora os explicaré un poquito por qué el 2 y por qué no el 1. Por otro lado está la conexión al ordenador, que se trata de un USB. Y por el otro lado trae el puerto este COM, que será el que conectemos aquí arriba. ¿Vale? Una vez que lo conectamos aquí, parparará y ya nos dará la información en el ordenador. Pero bueno, esto lo veremos ahora dentro de un poquito en el PC. ¿Y qué datos nos va a dar este sensor de telemetría, el Unisense? Pues nos va a dar, en el barómetro, nos va a dar la altitud de vuelo máxima, nos dará la mínima, que en este caso siempre es la 0. Nos dará la máxima, nos dará la velocidad tanto en ascensión como en descenso, en metros segundos, que nos sirve de una manera muy sencilla para ajustar los frenos. Si tenemos diferentes palas o bien si queremos ajustar el freno bien al milímetro, no como hacemos muchas veces, que ponemos una pala y decimos, ¿cómo frena? ¿Vale? Y otras veces decimos, uy, esta pala no me frena nada. Pues lo vamos a ver de una manera muy gráfica. Y veréis que muchas veces son sensaciones y no se transmiten en datos. Después, por otro lado, tenemos el sensor de corriente. El sensor de corriente lo que nos va a dar es capacidad de batería que hemos gastado, nos va a dar los miliamperios que hemos consumido, nos va a dar los amperios que estamos consumiendo en vivo. Es decir, yo en este caso que he probado la nueva Contra de Adverron y hemos probado diferentes motores, así como diferentes conjuntos de palas, tanto la tripala como la bipala coaxial, bipalas normales, pues de una manera muy fácil podíamos estar viendo los amperios que estábamos gastando. El regulador que estoy utilizando yo es E3 de Adam De Bosky y no nos podemos pasar de 100 amperios. Entonces, de una manera muy sencilla, podíamos ver lo que estamos gastando. Si nos acercábamos a 100, teníamos que capar ese motor o con esa pala debíamos de capar un poquito la potencia. Si no, pues podíamos seguir desbloqueando potencia. Por otro lado, tenemos el voltaje de la batería. También tenemos el sensor de revoluciones. ¿Vale? El sensor de revoluciones nos va a dar las revoluciones máximas que quitamos con cada pala, de tal forma de que podemos vigilar entre palas y saber con qué palas conseguimos unas revoluciones. Entonces, esto unido a las temperaturas, podemos sacar datos de qué pala va mejor a cada tipo de motor. Y ya por último, nos da los vatios minuto que estamos consumiendo, que bueno, no es de vital importancia en F3A. Nos da también la intensidad de señal del receptor. Nos lo va a mostrar en un valor que va desde 0 a 25, 50, 75 y 100. De tal forma de que si estamos en 100, la señal es óptima, 75, está bien. Y si vamos bajando, entonces tendremos que mirar qué está pasando, ya que podremos tener cualquier tipo de problema. Si llegamos a cero, mala señal, ya que tendremos que ir a buscar nuestro avión seguramente lejos y estará roto. Ahora, hacia el final del vídeo, os voy a mostrar cómo se comporta el Unisense en vuelo. ¿Vale? Vamos a tener la cámara grabando al avión y otra cámara grabando la emisora. También deciros que, bueno, una vez posvuelo podremos pararnos con nuestra emisora y ver los valores máximos y mínimos que hemos ido obteniendo durante este vuelo. Deciros también que funciona no solo con Futaba. Yo, en mi caso, vuelvo una SZ18 de Futaba. Funciona también con FRSky, con Múltiples, funciona con Grounder, con JR. Y a ver si me dejo alguna, esperar un momentito. A ver, os leo. Futaba, JR, Graumer, Yeti, FRSky y Múltiples. No sé si os la he dicho ya. Y nada, ahora os voy a enseñar en el ordenador, en el programa, lo sencillo que es de poner esto a funcionar. Para deciros que es muy importante que esto esté en el modo de nuestra emisora, en mi caso tiene que estar en Futaba, en el caso de una JRJR, Múltiples, Múltiples. Ya que si no está en el modo de la Futaba, la telemetría no va a convertir los datos a esa emisora. Entonces no nos funcionará. En cuanto a peso y dimensiones, a ver, esto pesa alrededor de 10-15 gramos. Pesa algo más porque tiene las bananas, ¿vale? Si os metéis en la página, podréis ver que hay diferentes tipos de sensor Unisense, dependiendo de la conexión que tengáis. En mi caso utilizo bananas de 4 milímetros de oro, entonces las tengo aquí. El precio del sensor está en 66 euros. Por los datos que nos arroja, es un precio totalmente competitivo y la verdad que os recomiendo mucho. Y nada, ahora nos toca ver la pequeña configuración que hay que hacer en el ordenador. Y ya hará prueba de vuelo, que es lo que estaréis deseando ver. Así que, venga, vamos. ¡Wow! Ya estamos aquí en el ordenador. Vamos a mirar dónde descargar el software. Para eso abremos Google. Os voy a dejar el link en la descripción para que vengáis directamente a la página. Aquí lo tenemos. Download SM Unisense Tool Tool V... Clicamos y damos a aceptar e instalamos. Yo como ya lo tengo instalado, lo voy a abrir. Aquí lo tenemos. Cogemos nuestro sensor, cogemos nuestro cable, lo conectamos. Vamos allá a conectarlo. No tiene mucho fallo. ¡Pam! Una vez conectado, nos saldrá aquí el Serial Port, el COM. Aceptamos. Una vez que nos lo lee, veremos el lenguaje. Podemos elegir entre diferentes idiomas. En mi caso, ponemos el inglés. Los polos del motor, muy importante. Si no lo sabéis, vuestros polos de vuestro motor, Google, metéis el motor que tenéis y ahí os lo pondrá. Metemos aquí los polos. Tenemos el Gear Factor, que es el factor de la reducción. En mi caso, en la Contra de Adverron es 4. Y por todo lo demás, yo no he tocado a nada, salvo aquí, telemetría. He puesto Futaba. ¿Vale? Como veis, tenemos todas estas para poder elegir. Deciros también que tenemos la opción de la Powerbox. Ahí podremos leer los parámetros si no tenéis ninguna de estas emisoras. Por aquí para abajo, las alarmas, yo las tengo todas desactivadas, ¿vale? Porque no tienen muchísimo valor para nosotros, ya que tenemos diferentes baterías de 5.000, 4.500, 5.100, 5.500. Entonces habría que ir cambiando cada valor para cada batería y es una tontería. Deciros también que automáticamente, una vez que lo conectemos, el sensor, al ordenador, reconocerá la versión en la que está el sensor. Entonces se nos actualizará a la última versión disponible. Una vez que hemos cambiado todo esto, lo que tenemos que decir es que Save, Transfer, Change the Settings, ¿vale? Y listo. Una vez que está, desconectamos y estaría listo la parte del ordenador. Así que, nos vamos a volar. Así que, nos vamos a ver. ¡T наг Tanke. ¡Meullo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lizas Sala. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Buenos vuelos.